Porque ya le hemos adelantado, vamos a... Yo creo que el titular del día es que Pedro Sánchez ayer fue pillado. Fue pillado. Pero ya le hemos adelantado algo muy importante. Pregúntenselo todos ustedes de este caso. Ayer el señor Pardo hablaba de que Barrabés cuando se reúne con Sánchez, que no se reúne, se reúne dos veces con Sánchez, pero va ocho veces a la Moncloa. Ojo, era como su chalé particular el señor Barrabés. Se reúne con Dela Rocha, el responsable de los fondos europeos, por cierto, fondos europeos, que recibe Barrabés. Se reúne también con Sánchez para hablar de los fondos europeos que recibe Barrabés por medio de esas adjudicaciones de Red.es. Está Begoña y el peluquero. Y ustedes se imaginan, imagínense, una conversación. ¿Qué pinta el peluquero cuando... Imagínate, esto es su posición. Yo no estuve en esa conversación, por lo tanto, no puedo decir que fuera así, pero voy a hacer una interpretación. Imagínense que están hablando, oye, bueno, yo quiero... Ya le he montado el máster a tu mujer, le estoy apoyando a tu mujer, tu mujer ese máster luego lo va a utilizar para sus chiringuitos, para sus chanchullos, y ahora yo quiero que de alguna forma me recompensen con fondos europeos o con contratos de fondos europeos. Claro, y dice, ¿y el peluquero qué pinta ahí enterándose de eso? Que, por cierto, hay que mandarle a testificar las acusaciones populares. A lo mejor es el peluquero, presuntamente no es el tal peluquero, a lo mejor es el, presuntamente, el testaferro del dinero que luego salía de esas adjudicaciones y llegaban a los chicos de la Moncloa. ¿Se imaginan ustedes que esto pudiera ser, verdad? Y que seguimos la pista del peluquero y vemos al peluquero que tiene grandes empresas, mucho dinero, y que por ahí podría haber salido el dinerito. Por cierto, hay que investigarlo, es una pista. Nosotros el 28 de febrero empezamos a hablar del caso Collo y dijimos que la cosa iba por el caso de Begoña Gómez. Mírase lo que pasó. A lo mejor, si tiramos de la manta del peluquero, llegamos a un sitio que nos imaginamos. Pero mientras tanto, amigos, hablaba Pilar Alegría, hablaba de que la UCO había hecho dos informes que se oneraba a Begoña Gómez. No ha hecho dos informes que se onera a Begoña Gómez. No ha hecho nada, directamente ha pasado por encima sin hacer nada. Por lo tanto, Manos Limpias ha presentado un informe a la Fiscalía Europea que sostiene que la UCO oculta pruebas para favorecer a Begoña Gómez. Según Manos Limpias, la UCO oculta pruebas para favorecer a Begoña Gómez. ¿Y por qué? Dice Manos Limpias que la Guardia Civil ha eludido una notable connivencia entre el funcionario que valoró las cartas de recomendación y barra vez. Y dirán ustedes, ¿por qué hubo convivencia o connivencia? Por una sencilla razón, amigos. Eso vamos a ir explicando. ¿No han explicado la UCO, no ha explicado al juez que los pliegos de los contratos no exigían a los licitadores que tengan que presentar carta de recomendación? Primer punto. O sea, en un pliego usted solo presenta los papeles que le pide a la administración, no una carta de recomendación que no exige el pliego. Ojo, a pesar de ello, a barra vez se le aceptan y además esas cartas de valoración se le valoran como un mérito. Por otro lado, los agentes olvidan que el funcionario Luis Prieto Cuerdo, recuerden este nombre, el funcionario Luis Prieto Cuerdo, decide valorar las cartas que no tiene que valorar. porque no son parte del pliego y no tienen que ser aceptadas y no tienen que ser valoradas. Y es que el funcionario incluyó en los papeles del barra vez los escritos de recomendación de Begoña Gómez y la UCO oculta la asistencia de una argucia de este funcionario llamado Luis Prieto Cuerdo, atención, de una argucia para eliminar a los competidores de barra vez. Y se lo vamos a explicar. Este funcionario tenía capacidad de sacar del concurso a empresas en una fase embrionaria o en fase a base a criterios subjetivos. ¿Qué quiere decir? Que este funcionario se quitó, atención, nada más y nada menos, a 30 empresas que según sus criterios subjetivos no cumplían los pliegos de condiciones. Estamos hablando que el funcionario eliminó a 30 ofertas en los 30 expedientes adjudicados a Barra PES a no alcanzar un mínimo subjetivo. ¿Y sabían ustedes quién hacía ese mínimo subjetivo? Sí, 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 sí. El funcionario, Luis Prieto Cuerdo. Sí, 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 sí. Luis Prieto Cuerdo era el que hacía sus criterios subjetivos que eliminó a 30 empresas que eran competencia de barra vez. Y la UCO, aporubas. La UCO, aporubas. Hay que decirlo, amigos. Hay que decirlo. Aquí nos jugamos la vida con este tipo. Mañana va a aprobar una ley para acabar con la presa libre. Está destruyendo el Estado de Derecho. Hay que contar la verdad. Y si la UCO, los que estén haciendo ese informe de la UCO, están mirando hacia el otro lado, hay que decirlo. Y este funcionario, amigos, para último y más importantes, no asistió al acto público. ¿Estaba compinchado el funcionario con barra vez? Lo tendrá que determinar el juez. Pero lo que queda claro, que este confuncionario sí actuó de alguna forma que benefició a barra vez, de principio a fin. ¿Quién le dio las órdenes al funcionario? Señores de la UCO, investiguen, interroguen, hagan su trabajo, que para eso les pagamos. Ya está bien la broma de venderse por cuatro cáscaras de naranja. Nos quedamos sin país, nos quedamos sin España y algunos pensando en cuantos mondas de patata. Esto sí que es una vergüenza. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.